El plan piloto de restauración del bosque seco El plan piloto de restauración del bosque seco El plan piloto de restauración del bosque seco Los beneficios del proyecto en términos ambientales tienen que ver con la recuperación de los ecosistemas Colombianos más amenazados como el bosque seco Pero también tiene que ver con la restauración de los procesos funcionales de estos ecosistemas Y obviamente como en volver a reconstruir toda esa red de relaciones que existen entre el bosque, la fauna Y los servicios que ella hace para la familia Gracias Gracias